Les presento el aceite más costoso del mundo. De hecho, es el más costoso en todas las marcas que lo conozco, así puro, esencial, sin diluir. ¿Qué hace que el aceite de rosas sea tan costoso? Pues que las rosas se tienen que recoger un día específico del año a una hora específica del día y procesarlas de inmediato antes de que se maltraten. Por eso, una botellita pequeñita, más pequeña que el dedo meñique, vale 366 dólares sin impuestos y sin envío incluido. Ahora, es un aceite exótico. Digamos que tiene unos usos afrodisíacos muy poderosos. Es un lujo. Y aquí en la página de Doterra y también en YouTube, usted puede ver un video de cómo se procesa de manera delicada el aceite de rosas en Bulgaria. Bulgaria es el mayor país a nivel mundial en producción de aceite de rosas puro, genuino, original. Tiene muchos usos, pero uno de sus usos más conocidos es su potente efecto afrodisíaco. Y eliminador de arrugas muchísimo mejor que irse a gastar un millón de pesos en una riesgosa cirugía plástica que le puede deformar su rostro. Proporciona un aroma calmante y edificante y ayuda a equilibrar los niveles de humedad en la piel y reduce las imperfecciones de toda clase como manchas, arrugas o piel envejecida. El genuino aceite de rosas lo tenemos nosotros en República Dominicana Santo Domingo. Tanto disponible en nuestra tienda Belleza Total RD, que está ubicada en Miraflores, a una esquinita ahí de Caribe Tour, como por envío a todo el país. Tenemos otras versiones más económicas para los que quieren irse introduciendo con poco dinero en este poder de la madre tierra, los aceites esenciales. Se despide la reina de los aceites puros.